Presidente, varios senadores quisiéramos hacer esta proposición, le hemos expresado a la senadora Maritza y estamos dispuestos a dejarla como constancia si la senadora acepta que entonces al dejarla como constancia se ha incluido como artículo nuevo en la ponencia que se presentará para tercer debate. Ese artículo nuevo diría lo siguiente, las penas descritas en este proyecto también serán aplicadas a los culpables de los mismos que sean miembros de grupos armados ilegales que se sometan a procesos de paz y que sean sujetos de procesamientos por parte de instancias transicionales. ¿Para qué? Para que quede absolutamente claro que no queda eximido de una responsabilidad por un delito de esta gravedad quien se someta a algún tipo de justicia transicional, porque estos delitos no pueden tener un agravante para unos y no para otros porque son delitos que no podemos tolerar en la sociedad colombiana. Entonces quisiera que la senadora hiciera el compromiso de como constancia dejarlo o si no de lo contrario someterlo a votación, señor Presidente. Muchas gracias.